Hola amigos, es un gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este. Es un placer recibir en el día de hoy mi invitado, el licenciado Fernando Roecova, director de Taroba. Gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar una vez más acompañándote. Bienvenido. Voy a arrancar sobre algo de tu infancia que no has contado tanto, o sea, sobre las raíces, sobre tu historia, sobre esa semillita. Exacto, bueno, sí, la raíz o como tú decís bien, la semilla de por qué quizás surge todo el trayecto de Taroba y el trabajo con la inclusión de la discapacidad. Me di cuenta igual ahora, cuando cumplí 40, estaba de viaje en España y ahí hice el clic. ¿Ya cumpliste? No se dice la edad. Bueno, ahí se escapó. Pero mirá, mucho menos. Se escapó. Me di cuenta en ese viaje, porque anteriormente cuando me hacían una nota y me decían cómo surge lo de la discapacidad, yo decía porque sí, porque me gustaba. Y después, en esas cuestiones, cuando uno viaja y empieza a conectarse interiormente, empecé a recordar esta información que tenía de mamá y de papá. Y claro, yo nací, ahora que ya dije, ya está. Nací en el 79, en donde la profesión de mamá, que es maestra, era una profesión estresante. Bueno, hoy en día también lo es. Sí. Una profesión estresante. Mamá tenía 42 años y todos los obstetras en las cuales los atendían le decían que lo mejor y lo beneficioso para ella era el aborto. Porque a su edad y con su profesión, una de ellas, mamá tenía cuatro profesiones, la iba a estresar mucho y demás y corría riesgo su vida. Bueno, ninguno de mis dos padres aceptaron la opción de aborto, pero cuatro técnicos constantemente insistían. Hasta que el quinto fue Gastón Buero, por eso mi segundo nombre es Gastón, que apostó también a que yo viniera al mundo. Porque claro, el miedo era que yo seguramente iba a ser síndrome de Down. Y ellos confiaron en vos. Tus padres confiaron totalmente. Exacto. Nosotros hoy en día lo practicamos en Tarbá, que se llama Efecto Pygmalion, que es la confianza ciega en un ser. Cualquier ser. Un perro, un animal, un individuo, una planta. Es la confianza ciega en ese ser, en todo su potencial. Y claro, mis padres fueron los primeros que confiaron en mí aún sin existir o en ese inicio de existencia. Entonces como que fueron la base fundamental de este efecto Pygmalion que hoy en día lo generamos asiduamente a diario. Fue la primer semilla porque ahí me di cuenta también que la sociedad ya me estaba discriminando aún sin conocerme. Ya era como una condena previa. Sin la insistencia de mis padres de traerme, podían haberse quedado con el primero, con el segundo, con el tercero o con el cuarto diagnóstico de que lo mejor o lo ideal era el aborto. Yo creo que esto es muy importante lo que dijiste porque nadie lo sabía de vos y aparte estás dando un buen mensaje a los televidentes también. Exacto. Sí, más hoy en día que hay muchas más libertades y demás y hay más información. Inclusive en mi época el test no existía para saber si era o no síndrome Down. Y aún así, si mis padres tuvieran la certeza que yo iba a ser síndrome Down, igual me hubiesen traído al mundo. Por eso me parece que eso marcó mucho en mi inconsciente. Y por eso muchas veces que me preguntan, ¿hay como una identificación de mí hacia el síndrome Down y me puedo vivir hasta desde cierto lugar como ellos por esta marca generada en ese momento? Sí, por esta conexión que hubo. Bueno, ¿qué es Tarobá? Tarobá es un centro cultural que apuesta a la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Cumplimos 22 años, hace unos días, hace 22 años que estamos trabajando muy fuerte utilizando herramientas culturales como es el teatro, fundamentalmente la comedia musical, para que las personas en situación de discapacidad se empoderen. Miramos sus fortalezas, lo que me pasó a mí. Miramos lo positivo de ese individuo y en base a lo positivo y a la fortaleza que tiene, desde ahí trabajamos proyectando y armando una planificación para que adquiera las habilidades sociales necesarias para finalmente incluirse laboralmente. Pero rompen paradigmas, como para decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, Tarobá constantemente. Rompemos paradigmas que siempre existen, que es por ejemplo nuestra situación educativa, es que nosotros a los 6 años hay que aprender algo, a los 7 años algo y demás. Eso es lo que es la discapacidad, fundamentalmente la discapacidad intelectual es muy difícil. Por eso la inclusión no es muy verdadera hoy en día de la discapacidad intelectual. El primer paradigma que rompemos es ese. Nuestros estudiantes en Tarobá, tanto en Montevideo como en Maldonado, también tenemos la misma planificación en Maldonado, van adquiriendo aprendizajes en base a sus habilidades, a sus fortalezas. Y una vez que se adquirió el aprendizaje, se pasa al próximo, no importando la edad. Eso, eso es lo que tú ves, si no lo separan por edad. Eso me parece fundamental. Es todos los seres, con o sin discapacidad, deberíamos aprender así. Tú sabes que sí. Bueno, yo tuve la gran alegría de estar junto a ustedes y lo vi, lo presencié en diferentes edades. Y a su vez, vos los conociste en diferentes etapas y en diferentes momentos. Los conociste en escenario, en el vivo, en el nerviosismo, en el salir al público. Los conociste en la interna, en darles clases y en trabajar con ellos. Que son dos momentos distintos pedagógicamente. Hablando, son dos momentos muy distintos en donde uno ve el aprendizaje diario que le puede dar, como le diste vos, como profesora a diario. Y después el resultado final ante el público. Yo vi el crecimiento de ellos en todas las áreas. Exacto. Y eso me conmueve. Desde el Florencio que ganó Paolo. Claro, porque es una institución que trabaja puertas abiertas. O sea, somos muy visibles, trabajamos con la comunidad para que vean nuestro trabajo, porque la idea es esa, demostrar que la metodología funciona y sirve. Paolo fue insertado laboralmente en una comedia musical en donde gana el Florencio. En el 2016 ganamos el Florencio nuevamente por la comedia musical del chiquito que fui. Entonces, la idea es eso. Pero después le repusiste el chiquito que fue. Hicimos el chiquito que fui varias veces, varias temporadas, en el notariado, en el casillo Pitamilio. Después generamos Libre de Corazón, otra comedia musical también con la banda sonora de Disney, Desordenadamente. O sea, salimos igual al mercado con productos comerciales como cualquier otro, donde el público puede elegir ir a ver una obra inclusiva, donde no hablamos de discapacidad. Exactamente. Actuamos. Y donde los chicos dicen los diálogos, como los demás actores, en tiempo y forma. Exacto. Y eso es una gran alegría para ellos mismos, para su esfuerzo. ¿Cómo se logró ese esfuerzo? Sin lugar a dudas, y pasa dos cosas. Muchas veces la discapacidad disciplina a la no discapacidad, porque me pasaba el protagonista del chiquito que fui, Cristian Framil, a su partener que no tenía discapacidad, él supo la letra antes, le decía su letra porque capaz que ella se olvidaba, y en determinado momento le puso el límite y dijo, bueno, ya tendrías que saber la letra. A mí me pasó, porque ensayamos un poquito una obra, ¿te acordás? Sí. Estuvimos dos o tres ensayos, y a mí me pasó, me dicen, no, no era. Y me decía la letra a mí. Eso es maravilloso. Eso hay que felicitarlos a ustedes con el sistema que aplica en la educación, ¿entendés? Y cómo ellos se afianzan y tienen ese, creen en su potencial, que después te corrigen a vos, que fue lo que me pasó. Exacto. Vos tenías que decir tal cosa. Y ahí la persona que no tiene discapacidad cambia la mirada de la discapacidad. Entonces dejamos de ver a discapacidad como algo débil, como algo carenciado y demás, y lo vemos como algo fuerte, como algo que me está guiando a mí. Cambiamos totalmente la mirada, que ese es el objetivo de Taroba, o sea, ver a la discapacidad en un lugar positivo, proactivo y fuerte, y no del que estamos acostumbrados, que es el lugar más carenciado. Después en el otro bloque vamos a hablar de las actividades que también tienen en Taroba, que son magníficas, como el reciclaje, porque uno piensa, bueno, no, hacen solamente canto, danza, no, no, matemática, tienes, tienen. Hay muchas actividades. Pero vamos a hablar ahora de Cris, de Cris Morena, cómo marcó el antes y el después a Fernando Recoba. Sí, porque, bueno, como bien decía, una cosa fue la marca inicial y el apoyo fundamental de mis padres en mi existencia, pero después empiezan a ingresar los referentes y los pigmaliones profesionales, que son los que terminan de hacerlo uno desde el lugar técnico. O sea, Cris Morena sin lugar a dudas ha sido una marca muy fuerte. Primero, como televidente, yo era niño, cuando ingresó a mi vida con Júgate Conmigo. ¿Qué tenías? ¿Menos de 17? Yo tenía 10 años con Júgate Conmigo. Ah, 10 años. Júgate Conmigo ingresa a mi vida, yo como televidente, con 10 años, que ahí todos mis amigos de la infancia los agarramos, los agarré para hacer Júgate Conmigo todos los fines de semana y ahí empezó sin querer activar su creatividad a la distancia en mí. Y ahí es donde yo también desperté la curiosidad de la televisión y ser productor televisivo en donde cómo la televisión influencia, positivo o negativamente, depende de cómo esté el referente. Para luego, bueno, transformarse en una profesión y lograr trabajar en lo que es Cris Morena Grow y saber cómo es la producción artística a un nivel de excelencia, porque es cómo lo maneja ella en sus productos. Y después traerlo y poder unir todo, lo social, la inclusión, lo artístico, la producción. Pero a los 17 ya empezaste con la discapacidad. A los 17 ya empecé con discapacidad. Yo cruzaba mucho a Buenos Aires y hoy venía. Estuve en Polka también, trabajando como actor. Ahí, de la mano de China, que otra gran referente en mi vida, China Zorrilla, quien también supo educarme muy bien en los valores artísticos detrás de cámara. O sea, China, obviamente, nadie puede negar su calidad artística, pero me enseñó mucho de humildad. Muchísimo. Muchísimo me... Ah, te la recordás con mucho cariño, se te ve, se te refleja. Sí, porque aprendí, podía haber... Aprendí mucho, obviamente, artísticamente, pero aprendí mucho humanamente de ella. Voy a contar una confidencia que nadie lo sabe, pero, por ejemplo, yo la llamaba por teléfono y China tenía un asistente que, tal, como toda personalidad, le filtraba. Pero China igual siempre levantaba el teléfono. O sea, le levantaban los dos. Entonces su asistente le decía, no, Fernando, ahora China está ocupada. Deja que, Fernando, que yo lo quiero atender. Yo siempre quería que estuvieran nuestras obras. Me acuerdo una vez que le pedí que me grabara un poema y un amigo mío, que es voluntario de Tarobá, que estaba viviendo en Argentina, Leo, me dice, dale, yo voy hasta la casa de China y grabo el poema. Y ella retrasó ir al médico para grabarnos ese poema. Maravilloso. Entonces, claro, bueno, Cris desde su lugar más productora, más empresaria, me deja una marca desde ese lugar. China más desde su humildad, desde su trabajo, desde el tener cuidado con esto y demás. Como yo siempre lo digo, su frase siempre fue, Fer, quiero saber siempre sobre tus chicos. Entonces, ir llamando. Es más, el Centro Cultural por la que se lo agradezco porque me hizo buscar un nombre que es el adecuado para nosotros porque Tarobá es aquel que se atreve a hacer cosas que otros no se atreven. Esa te iba a preguntar, ¿qué significa? Es nuestra esencia. Aquel que se atreve... Hacer cosas que otros no se atreven. Yo aquí tengo una frase que me encantó también de ustedes. Buscamos la inclusión en un mundo de exclusión. Exacto. Eso está, lo dice todo. Nosotros hacemos una pausa chiquitita y ya volvemos con más, con Fernando de Boa. Gracias.